Música Pues aquí estamos en el metro de Praga A ver si no nos perdemos, estamos encontrando los tickets Para borrar el metro Dicen que todo muy sencillito, que uno va fallado Tengo los boletos horribles Y ahora pues vamos a... Señor buenos días, o sea que estoy En el metro Aquí en... ¿En dónde estamos? Ya no sé Aquí estamos tomando el tercer elevador Para bajar Para bajar Pero ahora hay que ir al lado derecho No te puedes ir al lado izquierdo porque En ese lado te rebasa la gente Y en las escaleras eléctricas Ya llegamos a Palastranska Había tres dudas de lo actual Llegamos a Palastranska Porque el otro era Potronska Y el otro era Potronska Así es que era un desastre de nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!